Todos a la derecha, izquierda, derecha. Vamos a dar un poco más. Seguid, no lo bailéis, vamos a dar. Adelante, a la izquierda. Meter las manos. Paso aquí. A, A, A. Vale. Uno, dos, vale. Uno, dos, tres. Al hombro. Abrazo. Abrazo. Un. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.